¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar un tip para quitar lo molesto o nublado de los lentes que nos ponemos los lentes y empieza a nublarse por nuestra respiración debido al cubrebocas entonces vamos a hacer un pequeño truquito muy fácil, muy sencillo amigos yo sé que la pandemia probablemente está a punto de terminar pero mientras eso no suceda vamos a seguir usando los cubrebocas así es que les traigo un pequeño truco vamos a hacer la demostración amigos, nos ponemos los lentes ya sea lentes de trabajo o lentes personales de contacto de los que usen entonces nos ponemos los lentes, respiramos y pueden ver que se nublan los lentes, se nublan bastante vamos a hacer algo con los lentes amigos vamos a usar una pasta de dientes, la que ustedes usen no importa la marca, le vamos a untar, vamos a hacer la cala con un lente vamos a dejar esto por este lado vamos a hacer la demostración con un papelito vamos a empezar a esparcir la pasta así, en uno no lo voy a echar para hacer la demostración para ver cómo funciona este asunto en la otra le vamos a untar pasta de dientes amigos le vamos a untar, le vamos a untar hasta que se desaparezca por completo la pasta una vez que se desaparezca, se dan cuenta ya desapareció la pasta una vez que se desaparezca, volvemos a hacer la cala con los lentes nuevamente, nos lo ponemos y vamos a respirar otra vez se dan cuenta solamente se nublo en un lado amigos, en el otro quedo normal ven esto les va a sacar de muchos apuros debido a que este es muy molesto ir caminando y uno va respirando, se nubla hay que limpiarlos y vuelve a poner y vuelve a respirar y vuelve a nublarse se dieron cuenta que en la parte donde no le puse pasta quedó muy nublado hacemos nuevamente la demostración se dan cuenta que se logra nublar de esta parte y acá quedó como si nada amigos así es que les invito a que lo intenten que le pongan pasta, obviamente a ustedes le van a poner los dos debido a que pues yo nomás le puse uno porque para hacer la demostración pero ustedes le van a poner los dos ya sea lentes de trabajo, lentes de contacto o el que ustedes utilicen y se darán cuenta que les va a funcionar bastante bien sus lentes ya no se les van a nublar así es que los invito a que lo intenten amigos y nos vemos en un siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!